Como propósito, reconocer los aportes a la conservación de la biodiversidad, su protección, conocimiento y utilización sostenible, realizados por personas u organizaciones nacionales o internacionales. Nos acompañan en la mesa principal el señor Bernardo Aguilar, Presidente Ejecutivo de la Fundación Neotrópica, el señor Luco Gilge, Presidente del Jurado del Previo Imbio al Mérito en la Conservación de la Biodiversidad Costavicense y el señor Randa García, Director General del Instituto Nacional de Biodiversidad. Para dar inicio con esta actividad, a continuación escucharemos las palabras del señor Randa García, Director General del Instituto Nacional de Biodiversidad. La labor de la adaptación a lo largo del tiempo para entender las diferentes amenazas y presiones que van surgiendo y yo sé que la situación fue muy interesante. Para nosotros en INVIO es un orgullo compartir esta mañana con ustedes, particularmente reconocer el trabajo de la Fundación Neotrópica y para terminar tengo que decir también reconocer el liderazgo de Bernardo y el cambio que ha generado en el trabajo de la organización por su equipo. ¡Bienvenidos! 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 Pero yo he dicho en estos años siempre, en el jurado, que este premio debería ser equivalente al magón en las ciencias naturales. No existe un premio en el país y creo que ni en la región, en el campo de los recursos naturales específicamente. Y debemos, de alguna manera, irle dando ese nivel, porque realmente las candidaturas son extraordinarias. Nada más, porque siempre es bueno recapitular desde el punto de vista histórico. Yo recuerdo que la primera vez que nos reunimos entramos en un conflicto, porque la junta directiva, para los que éramos miembros del primer jurado, puso en nuestras manos una gran cantidad de expedientes. En aquel momento, creo que eran doce, quince expedientes. Y había personas y había instituciones. Entonces nos dimos cuenta de que comparar la obra de una persona con la de una institución no se puede. Y ahí fue cuando sugerimos que mejor el premio se otorgara y anualmente, que fuéramos alternando instituciones y personas. Y creo que ha funcionado bastante bien. Para información de los que no conocen, siempre nos hemos engaranado con las premiaciones. Fue así como la primera edición del término recibió el doctor Alexander Scott. Sobran las palabras para describir la obra de este extraordinario ser humano y científico que llegó a una semana de cumplir los 100 años, pero todavía con bastante lucidez. La segunda edición, modalidad de instituciones a la fundación de partes nacionales. La tercera edición, individuos al Máster Álvaro Dutal de Villas. De la trayectoria extraordinaria también. Y con una mención de honor para el doctor Álvaro Ruiz, de uno de los primeros estudiosos en nuestra biodiversidad. La cuarta edición, para la Asociación Concepcionalista de Monteverde. Y con un reconocimiento especial para la fundación intromática. La quinta edición, para el doctor Daniel Jansky. Y hoy, con mucho apoyo, la sexta para la fundación neurótica, representada por don Bernardo Pagliari. Entonces, realmente, lo que eso denota es la calidad de los premiados, y eso realmente le da un gran vestido al premio este. Con base en el puntaje emitido y los criterios complementarios externados por sus miembros, el jurado de la sexta obtención del premio INDI al mérito en la conservación de la biodiversidad costarricense en la modalidad de instituciones, declara ganador de este septán a la fundación neotrópica, como reconocimiento a sus logros y a su labor. La declaratoria se basa en la amplia trayectoria de la fundación, que cuenta con 29 años de trabajo ininterrumpido al servicio de la conservación de la riqueza arqueológica costarricense. Sus principales contribuciones reciben de los esfuerzos para la protección y el uso sostenible de la biodiversidad en zonas de amortiguamiento. Sus tareas se han centrado en el fortalecimiento de un modelo de gestión comunitaria, la conservación de humedades y el fortalecimiento de capacidades locales para el desarrollo de actividades productivas sostenibles, al igual que en la educación y la sensibilización socioambiental. Así bien, para lograr sus objetivos, sus esfuerzos han ido dirigidos a las actividades de formación y a la consolidación del editorial pericónico, que ofrece publicaciones didácticas en temas de actualidad y pertenencia para los grupos con los que trabajan, así como para el país y la región centroamericana como un todo. Con énfasis en la valoración económica y ecológica, con participación de las comunidades. De la Fundación Neoprópica, también destaca el trabajo que continúa realizando en la península de Osa, zona de gran presión social, económica y ambiental. Por lo tanto, se reconoce la notable trayectoria de esta organización y los importantes aportes que ha realizado a la conservación de la biodiversidad costarricense, contribuciones que han impactado positivamente a muchos sectores de la población nacional y también en el plano internacional. Ese es el dictamen del jurado. Y de nuevo, yo siento que con esta premiación de hoy, repito, con mucho orgullo que la otorgamos, consolidamos una tradición de reconocimiento a la labor de individuos y instituciones que de manera cotidiana realizan labores notables en la conservación de nuestra universidad. Muchas felicitaciones a Bernardo por su rol en la institución y a los que lo acompañan. Y bueno, que sigan por estos caminos. Muchas gracias. Señoras y señores miembros de la Junta Administrativa de la Fundación Neotrópica, en especial nuestro querido don Juan Carlos Pesco, apoyo constante de nuestro trabajo. Señor Danilo Elizondo, consejero, amigo, señores de la Festa Nacional, estimados todos y todas. Quisiera primeramente agradecerle al INVIU por este reconocimiento porque es un honor que una institución que ha recibido tanto reconocimiento a nivel nacional e internacional asimismo nos entregue a nosotros una distribución como esta, el premio al mérito en la conservación de la biodiversidad en Costa Rica. Este reconocimiento viene de una institución pionera que ha establecido verdaderos hitos a nivel mundial en lo que respecta a la documentación y utilización sostenible de la biodiversidad. Por ello, le agradecemos al doctor Rodrigo Gamas, al señor director Randal García y al jurado examinador de esta distinción, la cual interpretamos exactamente como usted lo sufriría, como un premio del país, porque esa es la estatura vigente y esa es la estatura que merece por aquella institución de la biodiversidad. A través de un ente que ha cumplido un papel significativo, ya no solo en este momento, sino a nivel de historia ambiental en Costa Rica. En esta medida, este reconocimiento implica para nuestra organización el visibilizar el trabajo optimado durante ya casi 30 años de todas y todos nuestros colaboradores. Un reconocimiento también a las comunidades y ecosistemas con los que trabajamos, sobre todo a nuestras contrapartes en la zona sur, a Sopés, a Premaja, a Piafú, a Costa, los comités de administración de la humedad nacional de Rova Cierpa y la Reserva Forestal Gordo Dulce, y a todos nuestros amados humedales y bancales en específico. Es, asimismo, un reconocimiento a la liderazgo y división de nuestra Junta Administrativa. Algunos de sus miembros tienen esos 29 años de estar apoyándonos sin remuneración y con mucho sacrificio, mucha dedicación. De los demás cuerpos institucionales, de nuestros fundadores, que incluyen a distinguidos y visionarios ambientalistas de nuestro país, entre ellos, don Rodrigo, don Alba, y a todos nuestros directores ejecutivos y técnicos. Menciono entre estos distinguidos nombres al doctor Mario Bosco, al doctor Raúl Solorza, a la máster Vera Varela, y a los recordados y ya partidos, doctores Carlos León, y máster José Uribe Rivera. Este reconocimiento le plantea a la Fundación Nuestro Pija, uno de los retos más grandes que tenemos todos los ambientalistas y colombistas del país, y es el acompañar la visión que este país ha elegido para su desarrollo. En este camino, Neotrópica ha tenido que crecer como la naturaleza, como lo dice nuestro lema, y en este crecimiento con la naturaleza nos hemos tenido que adaptar los tiempos. hablamos en Neotrópica, utilizando la referencia al concepto del mundo como algo que cambia, como algo que también es imaginado, que utilizan los grupos indígenas de nuestra religión. Hablamos en Neotrópica de tres mundos. Un primer mundo que se destacó por un papel pionero en materia técnica, y en estar sensibles al cumplimiento de un papel tratando de aliviar la presencia, o la presión que ejerce la presencia humana sobre las zonas de amortiguamiento de los parques nacionales y de las áreas supersectoras. Esa fue la primera visión, la visión creadora. El lidiar con manzanas y naranjas, en enfrentarnos a situaciones que verdaderamente a nivel mundial se estaba aprendiendo cómo se manejaban en ese momento. Esto implicó trabajo en áreas como la forestal comunitaria, agricultura alternativa y otros más. Allí la fundación exploró e inclobó en el país desde muchas ópticas que se relacionan con lo que se conoció como desarrollo sostenible y que hoy en día se ha desagregado en un montón de diferentes denominaciones. Con la transformación del país en el siglo XXI viene una transformación donde Neotrópica se enfoca más en los fenómenos que acompañan a eventos como el boom del ecoturismo en Costa Rica. Mantiene su trabajo en la cercanía entre las áreas supersectoras protegidas y se enfoca bastante en las áreas de actividades productivas sostenibles. Esto caracterizó el énfasis del segundo mundo. En el tercer mundo quiere ser aclarado. La organización respondiendo a la realidad nacional mantiene varias de estas líneas pero se enfoca más hacia un ambientalismo ecologismo más social donde abrazo trabajo en áreas pioneras en el país e introduce un perfil de incidencia fundamental mucho más activo de la que tuvo en el pasado. Así incursionamos en los campos de economía ecológica y ecología política enfocando nuestro trabajo en la visibilización y comprensión de los conflictos socioecológicos que caracterizan la realidad ambiental del país y en la necesidad de utilizar métricas que evalúen el desarrollo del país de una perspectiva más integral incluyendo la valoración monetaria, las evaluaciones de eficiencia energética y las evaluaciones cualitativas. Desarrollamos líneas de trabajo con pequeñas y medianas empresas de turismo rural comunitario y así mismo en educación transformativa, especialmente con escuelas y en el área de la comunicación social sobre la conservación. También hemos desarrollado una línea de trabajo de conservación comunitaria en los planes y humedales que ha ganado algún reconocimiento y que hoy en día ustedes confirman y que recibimos ese reconocimiento con el grado. Así, tres programas marcan nuestro del lotero actual. Autogestión y empoderamiento comunal, soluciones productivas sostenibles y ciudadanía ambiental global. Este trabajo, asimismo, ha implicado el desarrollo de estaciones de campo bajo el concepto de Centros de Estudios y Empoderamiento Comunal. Este modelo sustenta y justifica nuestro trabajo de base con las comunidades que nos han recibido en la península de Osa, la cercanía del Golfo de Nicoya, con el viento de Punta Arenas y a Tiro, cerca de Torrealma. Uno de los sitios más importantes en el tercer mundo de la Fundación Natrófica ha sido el aumento del trabajo en relación internacional con otras contrapartes y en sitios fuera del país. Hemos colaborado con contrapartes de Bení, Brasil, los Estados Unidos, Europa, etc. Hoy en día continuamos realizando trabajo en México, Panamá y Colombia. Las perspectivas para el futuro nos apuntan a la necesidad de una reinvención constante que nos permita continuar avanzando las tendencias de lo que consideramos un ambientalismo de punta. Vemos como áreas en las que se desarrollarán estas tendencias las que se relacionan al cambio climático. También el área de la crisis de la biodiversidad es un área que está demandando mucho más trabajo de lo que estamos haciendo hasta ahora y que por dicha contamos con aliados y con instituciones tan importantes en el país como la es este, como lo somos otras organizaciones que están dedicadas a enfrentar esta crisis. La pérdida de los ecosistemas costeros, por dicha que hoy en día tenemos un área específica de política pública y de acción gubernamental relacionada a estos ecosistemas y otras por el estilo. En estas áreas esperamos poder aplicar las técnicas y aprendizajes de los campos científicos y de acción que hemos avanzado y permanecemos como organización adaptativa y abierta al cambio. Finalmente, creo que nuestra presencia internacional va a aumentar en tanto la experiencia de la conservación costarricense no solo merece, sino que debe compartirse desde una perspectiva de los éxitos y por qué no, desde una perspectiva también crítica. tenemos lecciones que aportar de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas que hemos hecho. Esto, por supuesto, sin degradar nuestro vínculo con las áreas del país en las que tenemos paz permanente y capital social desarrollado. Este reconocimiento, señores y señores, apuntar estas metas y aumenta nuestro compromiso. Una vez más, muchísimas gracias.